Muchísimas gracias mis gordibuenas de Acceso Total. Hoy vamos a platicar de algo que ha sido como que un mito para muchas gordibuenas. Y es que mucha gente cree que las gorditas no nos ejercitamos. Y señoritas, la gordibuenés que tenemos no es impedimento para hacer ejercicio. Existen trucos y ejercicios específicos para todas las tallas. Así que vamos a ver algunos ejercicios que les recomiendo para las que tenemos el cuerpo un poquito más grandecito. Siempre hay que iniciar con un buen calentamiento en donde podamos estirar todas nuestras articulaciones para no lastimarnos. El uso de una pelota de yoga es esencial para las gordibuenas porque nos va a ayudar a contrarrestar el peso para nuestras articulaciones. Y por ejemplo, hacer nuestras sentadillas va a ser mucho más fácil e igual de efectivo. Y ahora vamos a rebotar en nuestra pelota al ritmo de nuestra música favorita. Y esto es para poder acelerar nuestro corazón y ayudar a nuestro cuerpo haciendo un poco de cardio. Ahora vamos a trabajar esas bonitas piernas que nos ayudan a sostener toda nuestra gordibuenés. Y lo vamos a hacer a través de resistencia que lo puedes hacer de esta manera. Rebotamos en la pelota y sostenemos 1, 2. Rebotamos en nuestra pelota haciendo series de 10 y sostenemos arriba. Y esto nos va a ayudar a ejercitar esta parte de la pierna. Para trabajar la parte trasera y el glúteo nos vamos a poner de esta manera con la pelota en el pecho para poder contrarrestar el peso que le vamos a aplicar a nuestra rodilla. Y vamos a estirar la pierna de esta manera. Para esas lonjitas laterales vamos a hacer la patita como perrito y vamos a traer la rodilla casi pegándolo al hombro. Y no se les olvide también hacer la otra pierna. Para la parte interna del brazo este ejercicio es muy bueno. Pero es importante acuérdense de abrir y cerrar con los codos un poco flexionados para no lastimarnos. Y este ejercicio es uno de los mejores que existen para ejercitar nuestras piernas por la parte de enfrente, por la parte de atrás, el abdomen y hasta levantar los glúteos. Así que yo sé que este va a ser uno de sus favoritos. Y para terminar la rutina es muy importante estirarse. Esto nos mantiene mucho más oxigenados todos los músculos que acabamos de ejercitar. Con la ayuda de una pelota recarga el peso de tu espalda y trata de alcanzar lo más que puedas la punta de tus pies. ¡Y hemos terminado! ¡Bravo! Bueno mis queridas gordibuenas de acceso total, ¿qué les pareció? Hay que mover esos cuerpos gordibuenos porque nos van a ayudar siempre a mantener y a mejorar nuestra actitud. Recuerden que en estos tiempos hay que mantener esa actitud arriba. ¡A ejercitarse! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!